mis amigos que lo veo como vamos bienvenido a su canal favorito de comedia antsu jimmy va a traer a ansito con la fuerza de grogu grogu haz la fuerza y que ansito aparezca a ver levanta esa manito grogu levanta la manita grogu y fuerzas más grande que la de ellos porque el programa es como uno de cortas y me sentí bien bruta que hiciéramos ahora el último que han hecho pues para comparar las diferencias claro porque es un programa el noventa y pico pero tengo uno que ya están de acuerdo y creo que tú tenemos el gran juego de la boca así y si me acuerdo aquí llegó a colombia si el juego la boca se llevó acá y ya tengo el primero primerísimo el primer juego de la boca del año 93 un bueno muchachos go no suena corazón ya yo te lo arreglo muy bien bueno pues mientras nuestras chicas lo que se van del escenario yo tengo aquí a nuestro concursante rojo que es carlos tiene 29 años desde madrid es arquitecto y además profesor de judo eres y lo puedes combinar perfectamente la hasta ahora sí una cosa que me encantaba y además eres cinturón negro segundo dan que cuantos dan son cuantos son muchos son muchos ya no son dos a que no está nada mal y has tenido muchos trabajos mientras estudias y te sigue gustando mucho meterte en cosas nuevas y devora los libros de ciencia ficción y terror pues aquí en este programa tenemos pruebas que van a ser terroríficas y muchas de ellas además de ciencia ficción estás preparado si quieres el mando en la mano y cuando quieras y cuando quieras los gansos 3 3 3 son 30 mil pesetas más y vamos a la casilla 3 y a para explicar un poquitín más que consiste este juego para que los que están en casa aprendan estamos en la casilla 3 y que le ha salido en la casilla 3 tú tienes que intentar superar una prueba y ahora mismo tú tienes 130 mil pesetas y tendrás que jugar la cantidad que tú creas oportuna de si superas o no superas la prueba vamos al escenario y yo te voy contando en qué consiste esta prueba nosotros llamamos a esta prueba la prueba de la casilla de las angulas y en qué consiste pues aquí vemos alfonso que está echando agua preparándolo y poniéndolo todo en orden tenemos unas anguilas te da mucho asco las anguilas bueno no mucho pachá pachá tenemos aquí esta urna llena de anguilas pasarlas a la otra vacía con agua nada más y tú tienes que intentar llevar todas las anguilas que están en esta urna a esa urna vacía en un minuto y medio de una en una me preocupa 80 mil 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 80 minutos y puede decir por fuera pero siempre de una en una de acuerdo si son preparados pero 21 tiempo más que no se dejan claro son ángeles cuando empezamos a melícticas 80.000 y tiene que pasar a todas una a una papacito estoy sufriendo allá amazon harta no no se va a poder se le metió por debajo no baila y se mueve muy rápido no baila se quedó con esta la zona se mandó perdió el amigo carlos con esa anguila nunca recordaré el momento cuando carlos es el primer concursante que perdió 80.000 veces de entrada gran programa era muy bueno no para seguir vigente quien sabe parecía fácil parecía fácil bueno bueno ahí están ahora ya felices y tranquilas bueno bueno que paliza dice Pablo que vaya a yudoka es más fácil hacerle una llave a una persona que a una anguila ya no me imagino bueno te habías jugado 80.000 pesetas llevas hasta ahora 50.000 pesetas que dolor y yo le doy el paso ahora a nuestro concursante azul tú vas a la casilla 3 y adelante con nuestro concursante azul ah bueno pero no lo devolvieron si lo devolvieron y mientras carlos se va a la casilla 3 maestro ley va a prueba no supera no porque van subiendo y bajando ya ya no es porque están debajo del agua chica o sea yo me preocupo por las anguilas por eso en nuestro concursante azul Arianna adelante venga Arianna Arianna grande nuevo rongo ah también te cuento de las anguilas no creo no creo que ya avanza los dados el equipo los dados virtuales tiene 23 años avanza en Barcelona pero vive en Madrid eres del Barça eres del Barça no 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 me gusta el fútbol no te gusta el fútbol nada pues fíjate que temporada estaba haciendo el Barça este año estás estudiando publicidad chiqui o que campeón del Barça en el 93 Porque tu madre es pianista Vienes un hermano arpista Y otro bailarín ¿Y tú? ¿Eso es el equipo de cruz? Sí ¿El Barça? Más o menos ¿Y te gusta leer o la música? Y eres una maniática de los autodefinidos Y no soportas que te levanten el flequillo No ¿No soportas? No Bueno, pues ya ¿Ya te pide a graduar tu programa? ¿Tienes el mando ahí en la mano? Aquí está Estamos preparados Y que tengas mucha suerte Tira los dados Voy a un sí ¿Oye? Sí 11, 110 mil pesetas y a la Castilla 11 Ay, Ariadna Bienvenida a la Castilla número 11 A ver si te doy suerte Gracias ¿Tú has hecho pesas? ¿Tienes fuerza en la espalda? Bueno ¿Has probado en ir en paracaídas? ¿En saltar en paracaídas alguna vez? No ¿No te gustaría? Sí ¿Sí? Pues venga Menos mal que te gusta Pero esta vez no lo haremos volando No lo haremos en el aire Lo haremos en el suel ¿Tú ves este paracaídas? Sí Pues pertenece a la prueba Mira ¿Ves esa superficie que te están preparando? Esta pasarela ¿Ves ese pequeño ventilador? Uy Pues lo que La mesión de la prueba es apagar ese pequeño ventilador Pero con el paracaídas Pero con el paracaídas puesto Muy fácil Pero te lo hemos puesto un poquito más Mojado Porque tendrás que avanzar por esta superficie Que como ves se están regando Para que resbales un poquito Ya que hemos puesto agua y vaselina Poquito Uy Agua y vaselina O sea no va a avanzar A sus ventiladores igual no avanzaría Abierto por la fuerza del viento De esos otros dos enormes ventiladores amarillos Que eso te va a impedir lógicamente Pues que avances con naturalidad y con soltura Eso sí Importantísimo Atención No vale Ir a gatas ni arrastrarse Tienes que llegar Con dignidad Uy No de pie Agachar de hacer clic Y apagarlo Muy bien Para hacer todo esto que parece tan difícil Pero que es muy fácil Para una chica tan fuerte como tú Tienes de tiempo Un minuto Bueno Vamos a ver cuánto tenemos Doscientas diez mil pesetas Está muy bien para empezar ¿Cuánto te juegas? Me juego Cincuenta mil Cincuenta mil Sí, sí, sí Es mejor porque Cincuenta mil pesetas Sí, sí, sí Yo creo que Dieciséis mil pesetas Serán cien euros O sea, hubo como trescientas euros Aprovo Aprovo Porque todo Creo que es por ahí Que el viento se os va a llevar volando Y también esos gancitos Por favor, encinamos los ventiladores grandes Para que se vaya hinchando el enorme paracaídas Hijo de pichas Nada más como suena Nada más mira ese paracaídas Miren, no puedes ni mantenerse pieba ni leyes Y encima todo Uy, gran hijo de madre Se va a ir volando de verdad Y el tema ¿Sabes qué peor? Sí, claro El que más fuerte Ahí va, mira No se puede agachar Con fuerza Con fuerza Claro es que es difícil Y es que esos dos ventiladores están dando duro No, no va a poder Está muy fuerte Eso Uy, lo logró Uy, lo logró La vi bien De razón después le meten jabón a eso Y la jabón resbala más Bien, espectacular ¿Sabes qué? No, John Sí Tienes en tu poder doscientos sesenta mil pesetas Venga, con esta alegría vamos a dar paso a Patricia que está con los concursantes verdes Uy, uy, uy ¿Qué tal? Está buenísimo Porque si ustedes quieren Hacemos una Seguimos con el programa Y avanzamos un poquito más Hacemos una Porque bueno, me dura una hora y pico Ah Sí, está largo Amigos ¿Qué les ha gustado el primer programa de La Oca? Que se transmitió en España Sí, me gustó mucho Estuvo muy bacano Sí Era bueno No sé si estará vigente Si no, si lo harán, si no lo harán Pero Pero ¿Sabes qué era lo bonito? De verdad, si no, deberían volver Esto, claro Eran los Los programas que de verdad Eran para toda la familia Eran para toda la familia Que eran bonitos Que no se le metían con tanta pendejada de hoy en día Bonito, bacano O sea, chévere Sí Esos programas deberían volver Como es, me gusta que saber y pensar Siga porque es un programa educativo Y que siga vigente Uff Entonces, mis amigos Espero les haya gustado este video Espero les den su like y sus comentarios Y bueno A la voz Chao, chao